Muy buenas a todas las personas de este maravilloso grupo Hoy quería daros una pequeña introducción de lo que significa meter hábitos saludables en tu vida en tu día a día y que se convierta en algo cotidiano No os voy a dar la charla eterna sino yo creo que las personas en pequeñas dosis aceptamos los cambios y los vamos incluyendo en nuestra vida sin llegar a verlo algo tan trágico, tan mal Es decir, que vamos incluyendo hábitos saludables como algo bueno no como un castigo, sino como algo que nos llevaría al final a ese tipo de vida que queremos pero que igual no tenemos la fuerza de voluntad para empezar a dar los primeros pasos Entonces, yo lo único que quería era daros pequeñas pinceladas hoy yo creo que iremos ampliando poco a poco en que tenemos que ir ahondando y escuchar, ver, conocer lo que realmente nos llevamos a la boca, lo que nos alimenta Tenemos un concepto muy básico que la primera vez que yo lo escuché la diferencia entre alimentarse y nutrirse Recuerdo que me lo comentó una buena amiga nutricionista y me quedáis un poco sorprendida cuando me dice la diferencia entre alimentarse y nutrirse Pensad que alimentarnos es lo que hacemos todos los días de una forma inconsciente comemos, comemos, comemos pero realmente no nos ponemos a pensar qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo Alimentarse es cuando dices a ver, tengo que comer todo el día, todos los días pero voy a llevar unas pautas normales, buenas durante la semana, de lunes a viernes Si los fines de semana queréis pasar un poquito, vale pero es que para mí el pasarse cuando ya llevas hábitos buenos toda la semana realmente es que no llega a entrar porque te sienta hasta mal Si aprendemos a escuchar qué es lo que nos sienta mal a nuestro cuerpo como por ejemplo puede ser una cena como las cenas de Navidad que cuando terminamos de comer nos encontramos mal eso es escuchar nuestro cuerpo eso es decir algo hecho que no debería de haberlo hecho luego nos arrepentimos, jolín pero claro, le estamos dando unas palizas a nuestro cuerpo que el pobre llega un momento que diríamos que anula los sistemas que tiene de alarma los vamos anulando poco a poco porque un día comemos mucho otro día comemos muy poco no tenemos una tarifa plana y al pobre al final las alarmas que tenemos en los intestinos en el estómago todos los bloqueamos al final entre los alimentos que le metemos que son malos y la cantidad, la calidad todo en general entonces yo lo que haría es pequeños cambios y tomarlos como algo bueno como algo saludable si escuchamos a un profesional decirnos que tenemos niños y personas adultas que llegan a orinar micropartículas de plástico yo creo que a todos nos deberían de encenderse las alarmas porque es que no es lógico es que no comemos plástico o cuando nos dicen que en los análisis nos salen pesticidas pues la verdad es que o tóxicos y nosotros decimos pues vale pues no no es normal entonces lo tenemos que hacer por nosotros pero sobre todo también por las personas que tienes a tu alrededor si tú no encuentras la fuerza de voluntad para ti búscala para tus hijos búscala para tu pareja ¿por qué? porque tú serías capaz de saber de echarle unas gotitas de veneno cada día cada mañana en lo que come tus hijos tu pareja si los quieres pues efectivamente si se ponen malitos de cualquier cosa y nos ponemos nos ponemos locas ay que le pasará que tendrá pues pensarlo así cuando le damos alimentos que son innecesarios que no le aportan ningún tipo de nutriente y que lo único que le aporta es un pequeño grado de veneno para ir alimentando las células malas pues si lo pensamos así no es algo caótico no es algo que digamos ay que esta persona se ha vuelto loca no es que ya información nos sobra tenemos información por todos sitios lo único que pasa es que tenemos que escucharla no nos apetece escucharla cuando te tiras como en mi caso dos años casi tres escuchando por diferentes sitios y coinciden y no pueden ser que estén locos todos no coinciden en que hay que llevar una alimentación en condiciones pues la verdad es que antes de que venga el lobo y que nos diga esto te ha tocado aunque no estemos libres 100% pero vamos a quitarnos alguna cosita de encima vamos si tenemos un 80% de posibilidades pues vamos a quitar un 10 vamos a quedarnos en un 50 que ya está bien tanto nosotros como nuestra familia pues a partir de ahí a partir de hacer ese tipo de cosas es cuando el cambiar hábitos no se vuelve algo tan malo se vuelve algo cotidiano y se convierte en tu forma de vivir y de verdad es que simplemente tenemos que molestarnos un poquito en decir no voy a comer cosas que sé que al final a mi cuerpo tu cuerpo lo que está es chillando todo el día diciéndote estoy hecho polvo no puedo más no tenemos energía pero es que la energía nos la da la mala alimentación tienes casos de personas de 100 kilos que están desnutridas que no nos vamos a hablar de estos niños pobrecitos que están los pobres que nos comen no estamos hablando de personas adultas desnutridas de niños con sobrepeso desnutridos que le hacemos un análisis y nos encontramos diciendo ¿cómo puede ser esto? pues sencillamente porque nada más que tenemos que pensar un poquito con la cabeza de la alimentación que nos estamos metiendo cuando hagamos esto cuando hagamos ese pequeño cambio y empecemos a ver los alimentos tal cual son y vayamos dosificando los malos alimentos poco a poco llegará un momento que cuando quieras hacer el cambio y meterle a tu cuerpo alimentos que no son buenos como ultraprocesados sabéis que por ejemplo a la margarina le falta un átomo para ser de plástico es decir le han hecho ya tantas variaciones y no os voy a hablar desde un tema de decir es que os quiero agobiar no todo lo que está hecho lleva una cantidad de conservantes de todo si ya sabemos que tenemos animales con hormonas sabemos que tenemos los peces alimentados con carne es que ya son las verduras las frutas llevan tantos pesticidas que yo tengo una cuñada trabajando en un laboratorio y hay veces que no saben cómo pasar que el alimento se pueda poner a la venta de toda la cantidad de pesticidas y herbicidas que llevan es que no es una tontería es que es así entonces poco a poco os voy a ir pasando todos los lunes en principio que se supone que es una vez al mes el día que yo voy a ver lo que voy aprendiendo ya si os hablaré desde la parte de decir vamos a quitar esto ¿por qué? pues por muchas cosas que nos están aportando malo pero desde la realidad si no os hablo yo os pondré un vídeo ya queda en vuestra conciencia si os apetece escucharlo o no no tenemos motivos si tienes personas que te quieren ayudar porque tienen la experiencia de haber vivido desde donde estén vosotros mi experiencia es de ir a pesarme y cuando bajo medio kilo irme a la confitería de enfrente y comerme una bollería porque me tenía que dar el regalo y el premio vale yo no digo que eso esté ni bien ni mal es decir es que simplemente tenemos que pensar que eso es como si te coges un trozo de plástico y te lo comes es que realmente tu cuerpo no le va a hacer otra cosa lo único que le va a aportar es más grasa y encapsularla para porque no sabe lo que hacer nuestro cuerpo con lo artificial ya te digo es que lo mismo comieras plástico no sabe el pobre lo que hacer entonces terminamos ensuciando los intestinos nos cargamos la permeabilidad de los mismos no pueden coger los nutrientes y es que es algo tan largo que si nos ponemos a explicar explicar me tiro aquí una conferencia de una hora y yo lo único que quiero es que si con pequeños consejos con algo tan real como el el día a día el vosotros ir cambiando cositas con algo tan sencillo como el gazpacho lo hago yo pues sí que tengo que dedicarle un rato pero lo hago yo el bizcocho lo hago yo en vez de utilizar harina utilizo harina integral yo sé yo sé que al final estamos agotados porque es trabajar y luego llego a casa y me tengo que poner otra vez a trabajar pero es que después la recompensa de verdad tanto vosotros como vuestra familia porque tú te vas a encontrar genial pero es que tu familia al final también al principio te tomarán un poco de loca o loco diciendo pero que estás haciendo pero luego poco a poco yo en mi caso he tenido la gran suerte de que la persona que está conmigo ha ido cambiando esa forma de pensar pero os digo una cosa es muy escéptico al respecto y cuando yo empecé a decirle cosas me decía esto es tan loca esto no puede ser así hasta que él con la información que tenemos todos porque la tenemos hoy en día en la red él poco a poco empezó a leer y de hecho no me lo decía y ya ha llegado un día que decía no esto no lo compres más y ya nosotros tenemos pasillos del mercado que es que ni paso es que ni me complico entonces pues bueno yo no sé si me van a tratar de loca pero yo fui haciendo poco a poco cambios y ya no tengo que preocuparme tanto por mi peso no me tengo que preocupar ¿por qué? porque al final resulta que como se convierte en un diario yo no estoy la gente está más delgada está tal pero si es que yo no lo hago no me estoy fijando tú puedes tener temporadas perfectamente porque tienes que darle lujo a tu pequeño cuerpo y decir voy a darle un poquito de algo que me apetece voy a darse de calidad y entonces voy a estar una semana de vacaciones esa semana no es la semana es decir pues chica tírale pero es que no vas a coger es que va a coger un kilo te lo digo yo no vas a cogerlo porque ya cuando vayas a comer no te vas a pedir la gran copa de helado porque luego te va a sentar mal te vas a pedir el pequeño helado que te vas a dar el gusto pero luego no va a ser es que te cambia todo es que cambia esto si de verdad yo me encantaría de verdad algún día yo me encantaría que me abrieran el cerebro y que veáis lo que cambia lo que cambias cuando ves las cosas diferentes cuando tú veas a la persona y dices tú madre mía no se lo digo más que es que están agotados de escucharme bueno pues hasta el agotamiento os voy a llevar pero sí con mi esfuerzo solamente cambio una sola persona que de verdad que quiera escuchar lo que le voy a ir colgando de la alimentación yo me doy por servida me doy bueno por encantada porque para mí ha sido un logro lo que pasa es que lo he conseguido a un nivel pequeño a un nivel sobre todo de familia lo que es mi casa mi casa yo ya ninguno pero es que además ya no se cabrean tanto lo que pasa es que yo llego un viernes y les compro sus galletas de desayuno para el fin de semana durante la semana pues intento meterle tostadas integrales intento meterle frutas en el desayuno meterle cosas diferentes y al final ellos mismos de escuchar las simples conversaciones que tenemos en el hueco de la comida pues han cambiado y es que no te lo piden es que ya no te dicen ay es que yo quiero no ya van cambiando porque ya tienen bastante cuando salen con sus amigos cuando comen en el pizza es que es normal pero claro somos desde casa donde tenemos que hacer los cambios no desde fuera sino desde aquí dentro he conseguido cambiar la forma de alimentarse de la familia más allegada para mí ha sido un lujo ayudar a una gran persona que no voy a decir quién es porque no quiere que lo diga pero fue un orgullo tan grande el momento en el que yo la vi que había llegado a esa situación que ella quería ella era preciosa antes sigue siendo preciosa ahora yo es que la adoro pero de verdad es que verla y saber que dices vamos vamos que esto cuesta poco vamos que lo vamos a conseguir pues para mí es increíble y que ella me llame y que me diga es que resulta que no son las dietas que son los cambios de hábitos claro a eso le acompañas con una buena alimentación y una buena detoxificación porque tenemos que limpiar lo que tenemos dentro eso tenéis que entenderlo que es así que esto es de niño de cole de cuarto de primaria tenemos que limpiar nuestras células poco a poco pero tenemos que meterle algo que nos vaya ayudando que no nos haga de cazar pero que nos ayude a limpiar y conforme vayamos limpiando iremos soltando cada vez más cada vez más el ejemplo no puede ser más claro el ejemplo es suyo misma entonces yo siempre decía no le puedo hablar a las personas si no soy yo la que lo consigue y ahora mismo lo tengo tan sumamente claro que algunas veces recuerdo una amiga que me decía es que cuando no lo entiendes que me hace hasta daño pues eso me pasa a mí que ella es que me hace daño porque es que ya llega un momento y dices tú si es que no tengo más ganas de contarlo si es que es es cansado ver a las personas las ve haciendo la compra las ve y dices tú señor mío yo ya seguramente habré pasado a un extremo no digo que no seguramente porque cuando empiezas a estudiar a estudiar a estudiar a ver a ver a ver llega un momento que te desborda entonces no es algo que yo me da y le coge un libro y diga mira aquí pone que es bueno hacer esto y esto y esto no es que yo veía algo y lo hacía esto lo cambio y lo cambiaba y veía lo bien que venía hacía otra cosa lo veía y lo cambiaba en mí pero es que lo cambiaba en mí más en los que tenía alrededor entonces no es algo porque las personas que te hablan desde desde lo que han estudiado yo entiendo que saben muchísimo más que yo y vamos Dios me libre nunca 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 llegaré hasta yo creo que tendré que vivir muchos años y estudiar muchísimo para poder hacer la contraria a esas personas o por lo menos ponerme a su nivel yo sencillamente hablo desde que hago esto lo pruebo y veo hasta donde me funciona veo lo que me está funcionando y lo que no entonces lo único que os pido de verdad de todo corazón que no os machaquéis más que cuando me pregunta ¿qué es lo que ha salido nuevo? ¿qué fórmula ha salido nueva? yo siempre digo lo mismo simplemente la experiencia de haberlo probado y ver el funcionamiento que ha tenido en todas las personas que he formado en mi casa es que he ido viendo cómo han ido cambiando los hábitos de mi marido de mi hijo pequeño de mi hijo mayor y dices cómo han ido cambiando no puedes cambiar el mundo pero si puedes cambiar los que tienes dentro de tu casa pues si es que es un éxito si es que ¿qué más queremos? que darle salud a los que tenemos dentro bueno pues en principio yo lo único que digo que hay un principio que hay que nutrir las células que hay que darle lo que necesita para que ella se vaya limpiando si le das eso poco a poco irá cambiando muchísimas cosas muchísimas más de las que pensáis porque si limpiamos las células de nuestro cuerpo de nuestro intestino llega a nuestro cerebro así que resulta que al final es todo un conjunto y empezamos a escuchar qué nos dice nuestro cuerpo ¿por qué no podemos dormir? ¿por qué nos duele tanto el estómago? ¿por qué tenemos hernia de hiato? ¿por qué caminamos y nos duele? es decir tenemos que tener afecciones del deterioro normal de nuestro cuerpo porque ya estamos escuchando cuando empezamos a envejecer pero es fantástico de verdad de verdad y me gustaría que hicieras la prueba el envejeciendo porque con 50 años pues bueno pues no puedes considerarte vieja porque hoy en día la edad cada día va avanzando y yo considero persona mayor a mi madre con 83 años entonces pero tenemos que empezar a cuidarnos para no llegar a una vejez de decir señor mío me encuentro fatal con 30.000 pastillas que ya no te las pueden quitar porque ya se hacen crónicos tenemos que dar el cambio para no llegar allí no tenemos que esperar que nos diga un médico es que te pasa esto es que no damos el cambio nosotros seguro y con esto cada día os levantaréis como yo me levanto poniéndote una camiseta de la que sea de la marca que sea y dices tú joder que bien me veo pero es que es así y yo me he pasado toda la vida no viéndome bien daba igual que llevar la ropa más cara que había en el mercado porque la he llevado y es que me daba igual si es que me da igual si es que salía y nada es que salía y esto no me lo he puesto bien porque no me sienta bien porque no sé qué es que va a venir el fulanico y me va a decir tal pero eran todos los miedos que tenías en tu cabeza ahora aunque no tengas el cuerpo 10 porque no tengo 20 años pero me veo tan satisfecha con mi cuerpo que salgo con un orgullo de mi casa diciendo joder que bien me veo entonces claro cuando se te espabila todo y la cabeza todo es un conjunto y bueno no os doy más la paliza simplemente deciros que doy las gracias que aguantéis aquí que empecéis a dar el cambio que os voy a dar cada vez más fuertes porque quiero que cambiéis la forma de pensar pero bueno esta es una pequeña introducción ya os conté en su momento el por qué voy cambiando ya os iré contando cositas un poco más profundas al respecto pero sencillamente si te encuentras como me encuentro yo con 50 años y con ganas de comerte la vida de estudiar de seguir para adelante de hacerte fotos porque es agotador las fotos que llego a echarme es increíble y bueno tenemos que compaginar pues las pequeñas cositas de casa con lo que tenemos que hacer con los hábitos que tenemos que incorporar pero al final se convierte en algo más de lo que hacemos da el paso empieza a cambiar tu forma de pensar la alimentación y yo os digo que no os vais a arrepentir sabéis que la comida es la comida real pero también tenemos que meterle pequeños cambios incluso a esa comida real y si ya eso es lo que tenemos que hacer imaginaros lo que tenemos que hacer con la ultraprocesada sencillamente quitarla fuera de nuestra vista de nuestro frigorífico deciros que seáis súper felices que los que estéis de vacaciones disfrutadlo a tope y que nos veremos en breve un besito a todos y que disfrutéis la vida hasta luego